Ajo negro. Siete razones para consumirlo esta temporada. ¿Ya conocías el ajo negro? Este es un alimento poco común, pero que definitivamente tienes que incluir en tu dieta, pues cuenta con propiedades y beneficios que puedan cuidar de tu salud. Beneficios de ajo negro. Poder antioxidante. Destaca por ser una excelente fuente de antioxidantes naturales, 10 veces más por encima del ajo crudo y tradicional, debido a que cuenta con mayor medida de vitamina C. Mejores defensas con el ajo negro. Gracias a sus cualidades antisépticas y antibacterianas, más la suma de vitamina C, el ajo negro se convierte en un excelente aliado de las defensas, además de una poderosa arma contra los virus y bacterias. Energía y vigor al máximo. Para la dieta de los deportistas, este ajo resulta ser buenísimo, y no solo para la actividad física, también es excelente para el desgaste intelectual. Esto se debe a que es rico en triptofano y arginina, que otorja energía y mejora el estado ánimo. Contra la hipertensión y enfermedades cardiovasculares. El consumo del ajo negro ayuda a que la enzima S.A. vea su acción hipertensiva inhibida, disminuyendo los niveles de tensión arterial. Esto también ayuda a mejorar el estado de las arterias y, por tanto, que disminuya la cantidad de triglicéridos en la sangre, evitando el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Rico en proteínas y colageno. Si llevas una dieta vegana o vegetariana, déjanos decirte que es el ajo negro, que es un excelente alimento para que lo consumas, pues es rico en proteínas. Además, contiene colageno, que ayuda a fortalecer las articulaciones, huesos y mantiene saludable la piel. Efecto diurético. El ajo negro ejerce un efecto positivo contra la retención de líquidos, pues también es rico en potasio. Este mineral también previene problemas digestivos, como el estreñimiento. Contra la depresión y el estrés. Al ser rico en nutrientes esenciales, este ajo regula el sistema nervioso y ayuda a levantar el ánimo, siendo un refuerzo eficaz para las personas que se sienten decaídas. ¡Gracias! ¡Gracias!